Música Rata inmunda Astrello Hola ñañitos Pues aquí estamos haciendo un video Vlog Ya que este hombre el borracho El esposo de la borracha Dice que no sabemos bloquear Aquí estamos con Cielito nos vino a visitar Estamos aquí grabando este video Aquí en Queens Aquí en la Roosevelt También luego vamos a vender allá Manhattan Ñañitos como están Saludos para todos Nuestras bellas poquianches que nos están mirando En este videito Pues nos dedicamos a vender comida aquí Como ustedes saben Aquí en Nueva York vendemos comida ambulante Vendemos cuyo Vendemos muchas cosas Hechicero ha aprendido A preparar el cuyo A mucha gente le gusta Vendemos muchos cuyos al día La verdad Es que le echamos un sazón muy riquísimo Está sabrosísimo Ñañitos Hemos mezclado la gastronomía ecuatoriana Con gastronomía mexicana Ñañitos Y un saludo también a mi amigo Don Pifas Gracias por estas donaciones Cuanto se lo agradezco mi amigo Don Pifas A ver cuando ya corre ese hombre borracho de su casa Es que por la verdad es un malagradecido Don Pifas Corre lo de su casa He estado hablando aquí con mi esposo hechicero Dice que es un malagradecido ese hombre Que nomás está en su casa y estorbando Que lo saque Que se ponga a trabajar como nosotros Que venimos honrados Dice mi esposo que ese hombre anda manejando sin licencia Ay pero usted señor Pifanio A usted que le da la camioneta Miren ya le dieron aquí un cuyo A cielito ya le dimos dos para que se llene Como lo ves cielito Están riquísimos la verdad Pruébalos para que veas como está el cuyo Bien delicioso cielito Que piensas cielito no le eches mucha sal Porque te va a salir salado cielito Ella es mexicana El cielito es mexicano de Puebla Que lástima que sea compatriota de ese borracho Ni parecen ser compatriotas Ay ñañitos Que piensas cielito de ese cuyo que te vas a comer Se los preparó hechiceros tan riquísimos La verdad no se si te es sabroso porque Como dice ese hombre borracho que los cuyos son ratas Pero no creo Gracias por darme esos cuyos porque dos Ni siquiera me llenan la panza Eso es lo que yo pienso Y los demás es que la verdad Nunca lo había probado Pero están deliciosos Ya me le di la primera mordida Y es mentira lo que dice ese hombre borracho Y no se porque Es de Puebla Los pueblanos no somos así Somos bien buena gente Y eso de que dice que Mi amiga Silvi Es ratera Es mentira Nosotros somos bien honestos Solamente nos gusta robar suscriptores Pero no les robamos dinero Solamente nos dan donaciones Eso es lo que solamente das Y dejas de andar hablando Borracho Mejor vete a rehabilitar Yo no tengo la culpa Que tu mamá te haya puesto a trabajar Desde muy niño ¿Tú aquí a dónde queda esa? Supuestamente Las buenas madres Te pusieron a trabajar Y déjame mejor comer Porque la verdad Si va a ser esto Y bueno Ya que estamos aquí Les quiero recomendar Este magnífico lugar De acá de Queens Y acá la comida riquísima Del señor hechicero Está supuestamente súper riquísima Y ya la probé Es recomendada para toda la gente Que venga aquí a Nueva York Que vengan de otro país De otros estados Les recomiendo el cuyo Si no lo han probado Son unas ratas de caño Que las hacemos muy sabrosas Bueno No las hacemos yo Las hace el señor hechicero Y su esposa Silvia Y conocida como la prostituta Y todas sus alianzas Que tiene con toda la bola de degenerados Como la vaca Tompijas Y todos ellos El manteca Y todos ellos Y les quiero decir claramente Que gracias por apoyar Nuestros videos Esto está de re chupete Como dice el señor pifillas Está re súper chupetón Así que les recomiendo Esta riquísima comida Que es Hecha por el señor Este puerco Que no se baña Que siempre anda enseñando Las chichis Este hombre Supuestamente hechicero Porque le he hecho un hechizo Para que te traigas más cuyos Nos vemos en otro video Bye